Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en Lomas de Juriquilla. En este fraccionamiento podemos encontrar vigilancia a las 24 horas, áreas de juegos infantiles, áreas de caminata, canchas deportivas y muchos espacios con áreas verdes muy bonitos. Esta casa está en renta, tiene espacio para tres vehículos aquí en su estacionamiento, tiene estos dos espacios de jardinera, piso en tonos oscuros. También tiene como contraste estos tonos en blanco de piedra natural y este otro negro también. Tiene esas columnas que la hacen ver muy diferente a otras casas. Y también me gusta que tiene los escalones y tiene la puerta de madera que también sus tonos son muy bonitos. Tiene en su chapa muy buena seguridad. Listo. Aquí en la zona de la entrada tenemos una distribución muy interesante ya que tenemos las escaleras. Aquí en este espacio de las escaleras está una doble altura padrísima. Y después vemos estas tres puertas. En la primera tenemos el baño de visitas. Tiene esta pared con acabado cerámico en una de sus paredes del lado del lavabo. Entonces no le tenemos que dar tanto mantenimiento y pintura. Tiene este gran espejo iluminado y ventilación natural. De este lado tenemos la cocina. Es una cocina abierta. Tenemos muchísimo espacio de sala comedor. Tenemos las cubiertas de cuarzo. Además en esta barra tiene los laterales también, lo que serían los pies del mesón de cuarzo. Este es el espacio para el refrigerador y torre de hornos. También cuenta con lavavajilla. Aquí también hay espacio para nuestro horno de microondas. Y tenemos este horno. Bastantes cajones, puertas, contactos. Está muy práctica. Y las ventanas que tiene dan hacia el exterior, hacia el frente de la casa. Tiene esta parrilla de cinco quemadores de diferentes tamaños y la campana. Las jaladeras de las puertas y cajones son ocultas. Son estas que vemos en tono aluminio. La cubierta es bastante bonita. Tiene esta pigmentación grisácea para que no sea totalmente blanco liso. Tenemos la tarja de doble charola. Y vamos a ver una de las próximas puertas que es la bodega. Esta bodega es bastante amplia. Y aquí tiene los controles donde va todo lo eléctrico. Esta próxima habitación puede ser un estudio. Tiene bastante iluminación porque hay un cubo de iluminación que viene desde la planta alta. Ahorita lo veremos en la parte de arriba. Y podemos aquí disfrutar de esta hermosa fuente. A la vez que tenemos nuestro despacho. Les quiero mostrar aquí lo amplio que es la zona de sala y comedor. Además, muy iluminado por lo que les comentaba. Tiene el cubo de iluminación con la fuente. Y las puertas que van hacia el jardín. Esta es la fuente. Y viene desde la parte de arriba. Tenemos una recámara principal en la planta baja. Esta recámara está pensada para poner una recámara king size. Tiene vista hacia el jardín. De este lado tenemos puerta de madera corrediza. Y podemos colocar de este lado un mueble o una televisión. Dentro de este baño tenemos la regadera. Aquí podemos bañarnos dos personas al mismo tiempo. Si llevamos algo de prisa en las mañanas sobre todo. Tenemos también doble lavabo. Y los cajones en la parte de abajo. Tiene este tipo de monomandos en tonos oscuros. Y una bañera de hidromasaje. Tiene ventilación e iluminación natural. Y en esta puerta tenemos la zona del vestidor. Está de piso a techo y con puertas y cajones cerrados. Hay algunos vestidores que ya son sin puerta. Pero aquí sí quisimos darle un poquito de privacidad. Aquí tenemos el baño. También con esta puerta biselada para que no se vea nada. Aquí tenemos una terraza antes del jardín. Y este es el jardín. Tenemos toda la orilla con una jardinera muy bonita. Y en este espacio también podemos poner una mesa con algunas sillas o una sala de jardín. Vamos ahora hacia la planta alta. Tenemos los escalones en el tono oscuro como lo veíamos en la cochera. Esto me agrada mucho porque hace varios contrastes en las tonalidades de la casa que la hacen ver muy bonita y elegante. Este espacio está destinado para un living room o sala de televisión. Vamos a esta puerta donde tenemos el área de lavandería. Tenemos lavadero. Espacio para lavadora y secadora. Con buena ventilación natural. Y un cuarto de servicio. Con su baño completo. En la próxima recámara vamos a una de las recámaras secundarias. Quedan las puertas frente a frente. Y ambas recámaras secundarias tienen baño completo. Tienen closet. Los techos son bastante altos. Y podemos colocar aquí una cama queen con sus burós. De este lado podemos colocar una televisión. Y de este lado podemos poner un escritorio. Tenemos el baño completo. Está totalmente forrado. Tiene su lavabo en un soporte de mármol. WC. El espejo. Y con acabados muy bonitos en las llaves. Esta es una segunda recámara secundaria. También tiene su closet. Área donde podemos colocar la televisión. Y donde puede ir nuestra cama con los burós. También nos cabe muy bien una cama queen. Tenemos aquí un área de iluminación. Y esta misma ventana nos permite ver hacia el exterior. Tiene su baño completo. Y con ventilación e iluminación natural también. Vamos ahora sí a la tercera recámara de la planta alta. En esta recámara nos cabe muy bien una cama king size con sus burós. Tiene su closet. El espacio donde podemos colocar la televisión. Y ventanas que ven hacia el frente. Hacia la cochera. Y en este lado está su baño completo. Así que ya sabes. Si estás interesado en rentar esta propiedad. Me puedes mandar un mensaje al 442-557-0203. Para más información también viene aquí abajo en la cajita de descripciones. Otras características que tiene esta propiedad. Si te gustó este video dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas los próximos videos. Muchas gracias y que estén muy bien. Bye bye.